Y este fue el golazo del arquero de Lazio, el portero subió a jugar prácticamente como delantero en los últimos minutos y se dio lo que quizás pocos imaginaban, terminó siendo el héroe, marcaría literalmente en el último minuto, la locura fue total, si bien es cierto estaban de local este empate sabe a victoria, lastima por el cholo Simeone. Antes de continuar quiero recomendarle la aplicación de Magis TV, no requiere inicio de sesión y brinda acceso a canales de televisión de América Latina, deportes, películas, series, contenido infantil y mucho más, todo esto totalmente gratis, puedes instalarlo en tu TV, celular, tablet, laptop, etc. La instalación es muy fácil, link en la descripción. Por otra parte así quedaron los resultados en los demás partidos de la Champions, esta es la primera vez en 20 años que no estará Messi ni Cristiano Ronaldo, se los voy a extrañar. Gracias. Gracias.